qué tal amigos pues aquí de vuelta con otro videito para todos ustedes amigos recuerden suscribirse recuerden que el canal es para los para apoyarlos es una plática una conversación como si ustedes y yo estuviéramos de frente para platicar en los tips este lo poco mucho que se recomendarles este el instrumento el aparato para que les sirven es el objetivo de mis vídeos recuerden amigos el objetivo es este que lo conozcan un poquito a fondo a veces me llega a olvidar algo pero pues tratamos de que lo conozcan más a fondo para saber si es que les va a funcionar para que lo conozcas por si desconocías algunas funciones o no entonces este vídeo no es para los ingenieros para los chingones para los este pues para los que ya saben no es es apoyar ayudar y este subir vídeos que conozcan el aparato por si piensan comprarlo y sepan si les va a funcionar si no les va a funcionar ya tengo muchos vídeos hay de mezcladoras amplificadores micrófonos ecualizadores muchos vídeos bocinas baffles entonces este pues si algo te sirve visita mis demás canales muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo suscríbete hermano me ayudas mucho vamos a hacer más grande este canal para que pues poco a poco vaya subiendo más vídeos en este caso vamos a subir un vídeo del primer instrumento que voy a subir no he subido ninguno de instrumento más que nada he subido más de audio entonces ahorita vamos a subir este vídeo de el primer instrumento ya que aparte de que lo estoy vendiendo pues me lo han pedido bastante ya me fijé ahí por la red si hay vídeos de este de este módulo es un módulo de batería modelo tmx de la marca yamaha estos estos este módulos ya son muy 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 viejos ya están muy muy viejos ahora sí que de los años 90 aproximadamente me atrevo a decir cuando salió el modelo de yamaha ptx 8 en su momento lo llegamos igual a tener la verdad es un muy buen módulo pero este bueno la experiencia con el ptx 8 es que en la parte trasera donde van conectados los pads este llegan a tener problemas de este de sarro ya que es metal como tal la las conexiones y llegan a tocarse solitos por así decirlo los sonidos que quiero decir que hagan cuenta que tienen aquí su módulo y se empieza a escuchar así así solito solito entonces eso es por ya las fallas falsos contactos de los de los conectores de atrás de del plug con con la entrada macho y hembra entonces empiezan a hacer este sarro y empiezan a fallar y a tocarse solitos así bueno este qué pasa con este módulo bueno es la experiencia con el ptx 8 lo tuvimos completo tuvimos los pads y la verdad una chulada de hecho hasta la fecha tengo todavía conservo ese bombo el pad de bombo este ahorita no tengo la mano pero conservo el pad de bombo y bueno es una chulada no después de ahí conseguimos este yamaha tmx que la verdad pues mi experiencia con este este aparato la verdad que es mucho más ligero más liviano este tiene sus limitaciones como cuáles bueno este por ser de un solo dim ya nada más trae lo que son este cuatro salidas que tú puedes trabajar independientemente es amigos como es independientemente bueno volvemos al tema de el yamaha ptx 8 si recuerdan ustedes en el yamaha ptx 8 podía podías usar cada cada salida de pad con una salida este bueno una entrada de pad lo podías este rotear a una salida para tu mezcladora o sea que la podías este cualizar un pad a tu gusto a como tú quisieras que se escuchara y podías usar lo que son eran este 8 16 creo canales de instrumentos de pads diferentes si eran 16 si no mal me acuerdo a tus por ejemplo a 16 canales de mezcladora esto está muy bien porque pues bueno tú lo cualizas a tu gusto pero pues híjole este necesitarías una mezcladora muy grande en aquellos entonces recuerden que pues si se usaban mezcladoras muy grandes de 32 48 canales y bueno ya en la actualidad con este ya las cosas cambian ya es de un solo dim el ptx 8 era de doble dim un gruesote este ya es de un solo dim y ya nada más trae este a sin embargo está muy completo trae este cuatro salidas para mezcladora solo que hay que saberla rotear muchos este usan solo una y en una sola sacan todo lo que es la la señal de de tu de de todo de todos tus pads entonces pues a veces que queremos hacer no a veces queremos hacer que que tu bombo y darle otra ecualización diferente a comparación de tus tomes o este por ejemplo los hit cats igual no los quisieras ecualizar diferente con este top tienes la opción de modular cuatro instrumentos diferentes que tú este puedes hacer cuatro canales en tu mezcladora y modulado modular los diferente sale a ver si ahorita me da tiempo y les enseño cómo hacer esto bueno esa es mi experiencia con este yamaha la experiencia es que ya las salidas de pat nada más son hasta 12 12 pads pero ya pues yamaha se dio cuenta con la falla del tema del ptx que pues este fallaban y sonaban solitos entonces con este módulo ya este eliminaron eso usaron otro sistema de jacks en la parte de atrás para los de plug de tus pads y la verdad pues les salió muy bien la verdad que éste ya no hace esa falla este módulo la verdad sinceramente que ya no tenemos esta falla que solitos empiecen a tocar los pads entonces la verdad pues sí sí está está muy completo la otra es que bueno en referencia del ptx 8 a este tmx es que éste ya ya contiene más sonido mucho más sonido relativamente mucho más miren yo recuerdo que con el ptx la verdad la verdad les voy a ser bien sincero no recuerdo exactamente la cantidad de sonidos debí que haber buscado verdad un poquito más de información en en internet pero es un vídeo más dedicado al tmx este si no más recuerdo traía como 40 sonidos entre los que traía bombo este tarolas hitcat y tomes era más dedicada un poquito a lo que era este batería como tal batería y bueno con este módulo ya es un módulo más actualizado y con mucho más sonidos este ya te trae lo que son bombos este redoblantes o tarolas aro trae lo que son tomes tomes eléctricos bueno el ptx también traía tomes eléctricos por eso fue muy conocido este trae lo que son ya trae timbales ya traes encerros ya tres platillos bueno el otro también tenía platillos pero ya traen este ya trae una mucho más este variación de por ejemplo el otro traía dos tres platillos y este ya te trae cinco seis siete no entonces este este ya trae lo que es muy importante este ya te maneja lo que son congas el ptx 8 creo no recuerdo que te manejara congas este lo que sí recuerdo que no manejaba timbal pero bueno híjole si me equivoco pues ahí esté ahí este me corrigen pero la verdad sí recuerdo que estaba muy limitado en cuestión de sonidos era más dedicado a pura batería entonces bueno vamos a conocer este yamaha tmx que bueno es una chulada trae su botón de encendido su pantalla sus este botones de que vamos a llamar los cursores el 10 el no el más menos 1 menos 2 y pues las ediciones no en este caso es así iniciaría por ejemplo el el encenderlo no aquí está aquí mire si tenemos dice vamos a decir lo que dice sonido no 1 y tengo tenemos unas congas aparentemente ahí tenemos unas congas vamos a vamos a este escucharlas bueno no las vamos a escuchar porque sería mucho estar y pues enseñar enseñarles cada uno de los kits lo que sí quiero es enseñarles es los sonidos internos que traen vamos a moverle hasta que los que trae este hasta qué número podemos trabajarlo hasta el 32 trae uno de user que pues no no sé ahora sí que no no se usó lo usamos diferente entonces este pues bueno esos son los que trae sus predefinidos y pues por ahí ya nosotros le bueno de hecho así lo adquirí ya le movieron algunos kits dinamitas socios baladas norteños cumbia congas bueno vamos vamos a enseñarle porque no hay como tal no hay un vídeo en internet de este módulo y vamos a esperar a que les guste y les pueda ayudar vamos a enseñarles un poquito de cómo editarlo vamos a decir que aquí tenemos este vamos a seleccionar la preferencia 1 después de ahí vamos a presionar aquí tenemos el botón de edit y luego aquí tenemos el de voice edit sale bueno vamos a trabajar con estos por el momento vamos a seleccionar el botón voice edit sale ahí está voice y dice aquí aquí ya no está mencionando qué sonido tenemos seleccionado y si nos damos cuenta ya se escucha ahí está eso se oye bastante bien la conga sale bueno ahí está lo que es la conga